Amenaida Rubio, Noticias Variná, jueves veintinueve de febrero, regionales, desarrollan estrategias para fortalecer sistema uno por diez del buen gobierno en Variná. En Sabaneta, actos culturales se celebraron en la Casa Mamá Rosa. Consejo Municipal de Variná, cumplió concesión especial en su honor. Juventud sigue demostrando su gallardía en la historia de nuestro país. Fortalecen el sistema de distribución, Corpoelec optimiza siete mil metros de corredores de servicios en Variná. Fun Salud, inició plan quirúrgico con nueve pacientes operados. Avanza a pasos agigantados, revalorización de la narración oral en Variná. Funda Proal Varinás, impulsa la producción animal en los municipios Varinás y Cruz Paredes. En Varinás y Obispos, programa Una Mano Amiga, rehabilita diez escuelas. Presidente de hora Varinás, hace un llamado a la unidad. En las instalaciones del CLEC, cumplirá exitosamente jornada médico asistencial. Nacionales, vicepresidente ejecutiva, respuesta Guyana será proporcional a sus violaciones. Ejecutivo, en veintiún días, deben aterrizar propuestas del Congreso de la Nueva Época. Fundacite Trujillo, busca fortalecer capacidades productivas de procesadora de cacao en Monte Carmelo. Construirán primera planta ensambladora de maquinaria pesada del país. Sectores del país, suscribieron en la Asamblea Nacional propuesta de calendario electoral dos mil veinticuatro. Jóvenes promesas, brillan en reto de matemáticas en portuguesa. Jorge Rodríguez, anunció que propuesta del calendario será entregada este viernes al Consejo Nacional Electoral. Tarjetas internacionales en Venezuela, quedan exoneradas del impuesto a las grandes transacciones financieras. Internacionales, muere Nicolai Rikok, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Varios incendios descontrolados mantienen en alerta a miles de ciudadanos en Texas. Israel, bloquea convoy médico con personal de la Organización Mundial de la Salud en Gaza. Lluvias en Bolivia, dejan más de cuarenta muertos y diez mil familias afectadas. Deportes y farándula. Keidomar Vallenilla, levantó la triple dorada. Yulima Roja, se perderá el Mundial de Atletismo en Graceful. Minero de Guayana, podría desaparecer del fútbol profesional. Realiza un Nacional de Ajedren, de máxima categoría en Caracas. Farándula, Adele cancela sus conciertos de marzo en Las Vegas por enfermedad. Salud y Tecnología, el Kiwi y las Almendras, dos grandes aliadas para una piel sana. ¿Qué es la tensión ocular? ¿Cuánta agua debes tomar para bajar de peso? Sucesos, hombre agredió y mutiló dedos de su expareja por celos en Barina. En Táchira, detenida mujer con dos alijos de droga en sus partes íntimas. Un soldado muerto y dos heridos dejó entrenamientos en Campo Carabobo. Muere un menor de edad, tras enfrentamiento con Policía Nacional Bolivariana en Petare. Amenaida Rubio, Noticias Bariná. Jueves, 29 de febrero.